Frank Reyes, Sonero Bueno, que cátedra de buen son Maestro, feliz de que estés con nosotros Nos hemos sentido super felices de que usted nos acompañe en el día de hoy ¿Cómo se ha sentido usted? Muy bien, gracias a Dios Encantadísimo de estar aquí de nuevo en mi casa Con verlo a ustedes, me siento Michael Priba en Sonero, él va a tener que dar unas cátedras Claro que sí, a demostrarlo Priba porque yo no lo he visto Demuestra que tú eres del barrio ¿Tú viste cómo era el rey? Sí, ahí Clásico, clásico Chicos, hablamos de una trayectoria musical de más de 35 años Y mantener esa calidad musical Mantener ese sello distintivo Y ese swing especial que lo caracteriza Qué bueno Gracias mi amor Mira, cada vez que yo estoy en la República Dominicana Y la veo a ustedes Yo me siento ser privilegiado De nacer de una tierra que tenga tantas mujeres bellas Ay, gracias Nosotras también de ver su talento Muchas gracias Él y Carrillo no se llaman mucho ¿Y quién? Fernando Carrillo Me están acusando Me están acusando Yo soy un muchacho bueno, buena gente Señoras y señores Y yo quiero decirle a ustedes de antemano Que les deseo una feliz Navidad Un próspero año nuevo Yo estoy aquí en la República Dominicana Aquí estamos y aquí estaremos Y vamos a seguir estando aquí Porque esta es la tierra que yo quería Yo quería estar aquí Ya radicado Ya radicado ¿Y qué bueno son esa banda? Con la orquesta del maestro Joan Minaya Un aplauso Un aplauso El maestro Joan Minaya Excelente ¿Cómo están las actividades para estos días? Están buenas Están navideñas Están buenas Nosotros hemos estado tocando en diferentes lugares aquí en el país Y vamos a estar tocando ahora en diciembre Juan tiene por ahí el itinerario Él se lo va a dar próximamente En los teléfonos que están en la pantalla Hay un pequeño error En el último número del número de Nueva York Ajá En vez de 52 es 59 Ah, 59 Ok Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los peloteros que están aquí de vacaciones A David Ortiz Y a los que están jugando Me dijeron que David está por ahí Ya llegó, ya llegó Un saludo al papá de David Ortiz Tremendo señor Quiero aprovechar y saludar a todos los muchachos de Nueva York Que siempre están en sintonía con mi música Y desearles a todos una feliz navidad Y un próspero año nuevo Si se me olvida alguno, por favor No se sientan mal Porque yo lo quiero a todos Lorenzo quiere que tú hagas Borohol Sí, sí Lorenzo dice que si tú le puedes comentar la historia del tema Borohol Y hacerlo también Ahí que le gra Ok El tema de Borohol vino por un tema que se titula Que yo escribí primero Llevaré Candela Que enmientaba a todos los barrios Menos a Borohol Entonces fue una comitiva A mi casa De un ron muy popular aquí No sé si aquí lo anuncian No, no, no Pero de todas maneras Un ron muy popular Y fueron un grupo de tigres Y me dijeron Si no Si no nos saca Una vagina para Borohol Va a haber problema Con que seguimos ahora Hay que complacer al jefe Sí, sí, sí A Lorenzo que es el jefe del zoneo Punto final Al líder de la televisión popular Muchísimas gracias a todos ustedes Una vez más Por la sintonía Misión cumplida por hoy En Extremo Extremo Para despedir Rey Reyes Y su son